Yeah, es el Erwin, es el Pituf, de regreso, con un nuevo truco, un nuevo look, hasta el fin, bien prendi, con los carnales, acá en el casino, donde están los bandidos Chidos, siempre al cien, estoy, de arriba y pa' abajo, siempre fumando Flavio, pensando, viviendo y escribiendo, caminando firme, con la frente en alto, con mis libretos Saludos pa' Tepito, saludos pa' mi banda, saludos pa' mi flota, saquen la bacha, yo sé que son chido, yo sé que ya está ponchada, va a secar la garganta y la boca, que no hay excusa Pasa la chispa, enciende la lumbre, que no se pierda la costumbre, que sea forever, tú sabes que pedos, con ese leñazo, tirándolo con los carnalazos, en el guaballo Siempre al cien, pa' agarrar vuelo y llegar hasta el infierno, siempre al cien, llevar tu Flavio y prendelo con el fuego del demonio Siempre al cien, pa' agarrar vuelo y llegar hasta el infierno, siempre al cien, llevar tu Flavio y prendelo con el fuego del demonio Vestido, con smokey un el, ni que fuera pitbull, yo soy el pitú, siempre malandro, siempre locote, aquí con su plebe, poniéndome de la verde Fumando mota, con mi compa el moronga, de la colonia salí, siempre al cien y así estaré, no hay quien me pueda demoler Soy un dios, para mis perros, ellos no se preocupan por lo que sucedo, por lo sucedido, siempre los he querido En la esquina, viendo a las vecinas, que están bien bonitas, jainitas, mamitas, nos ven algunos jugando, y algunos fumando Siempre al cien, pa' agarrar vuelo y llegar hasta el infierno, siempre al cien, llevar tu Flavio y prendelo con el fuego del demonio Siempre al cien, pa' agarrar vuelo y llegar hasta el infierno, siempre al cien, llevar tu Flavio y prendelo con el fuego del demonio Así es mi banda, como la ves, no es cosa de otro mundo, ponerse jarches, todos los carnales en terreno estamos Cuidado, no te metas, porque puedes salir lastimado o muerto, ay mi banda es la que rifa, es la que rifa en la colonia Cu marmota, es como ir de viaje a la casa del diablo, donde nos ponemos bien alucinado toda la madrugada Con mis camaradas, con rayas de coca, préndeme esa troca, para alucinar con mi morra Siempre al cien, pa' agarrar vuelo y llegar hasta el infierno, siempre al cien, llevar tu Flavio y prendelo con el fuego del demonio Siempre al cien, pa' agarrar vuelo y llegar hasta el infierno, yeah, es el Erwin El Pituf El Pituf El Pituf Gracias.